Drop your worries, pick up on this fine stream of love We're riding on, don't believe those silly... Still drive me crazy Son como las 2 de la mañana And I don't know what to do Recuerdo the smell that you left in your eyes They were sweet as the miel And when you wake up You always go, you're a fool, that's what I'm acostumbring Buscando respuestas que ya la se Es mejor que no vuelva que mi... Hello friends, how are you doing? I hope that you will be very good If it's not good, then watch this video It's definitely going to be good So, it's been a long time that I didn't shoot a video And I missed you guys And I missed vlogging too And thank you very much Those friends sent me messages That I'm where I am And they're missing my videos And they were checking out that you're okay And thanks to my friends Actually, when you ask someone's situation It's very fun So, thank you My heart And for your heart And for your heart And for me So, I thought that today I will shoot a vlog And I will give you a life update And I will give you a life update No one is bad It was very bad But it was different Because it's a lot of cold And I have been working very hard And I have been working very hard To sell our house When I decluttered my house And renovated Not renovated I did a lot of touch-ups y muchas cosas que me han hecho y que hice mucho trabajo, por lo que me he hecho mucho dolor Ahora, estos dos cosas se han hecho mucho porque me hagan mucho trabajo, o mi enfermedad está creciendo, o mi enfermedad está creciendo, o menos I don't know, ¿qué es lo que pasa? Entonces, me he mencionado con mi doctor, que es el Rheumatologist está en maternidad y para que se replacen, hay un doctor que se aplica a otra vez y el doctor me ha dicho que es muy bueno que si todos los testes de nuevo que puedes comparar con mi enfermedad y que puedes comparar con mi enfermedad y luego algo más grave porque mi enfermedad tiene tanta dolor que no puedo hacer nada de chappal sin chappal y chappal también walk con chappal Si me llevo shoes, los grandes solos, me llevo un poco a poco pero siempre me llevo un dolor, pero siempre me llevo un dolor Entonces ya, todos los testes terminan Ahora tengo un appointment con mi doctor después de 10-15 días, porque el otro test es el que es el que es no se hace un especial no se hace un técnico, por lo que me llevo un muy tarde Entonces ya se va y y me voy a muy preocupar con el allergismo y no se ha visto con el allergismo no hay ningún tipo de sucesión, pero también cada día me levanto con las alergias y hablé con la doctora, que es mi familia doctor y ellos me sugerieron que ellos me dieron una prescripción para el alergio antes de que me daba solo con el alergio y mi energía se retiró un poco y eso me ha hecho un paso y luego y luego me ha terminado y imágo también así que también me ha dicho a mi familia doctor que me haya llamado alergía especialista que me deseo dar todos los testes de bás y me deseo que también iré despedida alergía y qué tipo de alergía tiene alergía esto es mi alergía de la update de los símptoms así que en mi cuento con con alergía especialista en una semana Así que yo estaba muy ocupado en el medico chakrón Así que esto está pasando con mi salud Así que la comida es mucho menos Nos vemos mucho menos Me parece que me has dado cuenta de que No me has dado cuenta de que No me has dado cuenta de que me he perdido 3kg Loose de que me he perdido 68-65 Y a veces 64 Ahora voy a jumpar en 64-65 Pero yo quiero hacer 60 Antes de que me quedara 65 Pero ahora voy a dar 60 Pero ahora voy a dar 60 Quiero decir otra cosa que quiero decir Es que quiero reversar mi cuerpo Mi condición Por lo que voy a usar muchas diferentes Healyng métodos Lo que voy a elaborar mucho Para explicar en el futuro Porque estoy aprendiendo a mí mismo Pero voy a decir que Healyng, self-healing Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Y hay muchas cosas en la vida Y hay muchas cosas en la vida Que te bloquean los chakras Y muchas cosas Negrito o algún trauma Lo que te bloquean los chakras Porque esto es muy bueno para ti Y es muy bueno para ti Y es muy bueno para ti Lo que voy a hacer Lo que es mi problema Lo que me relaciona Lo que me relaciona Lo que me relaciona Lo que me relaciona Lo que buscábamos Lo que puede hacer Lo que es un problema Lo que es muy importante Estén entrelazados Lo que es un cuerpo Lo que es nuestro cuerpo ¿Qué es lo que se incomoda? Entonces, lo que es nuestro Es un trauma Es un negativo Es un quality Es un bloqueo Lo que nos brutimos si se cambia en un problema si cambia en un tema de la vida si cambia en un tema de la vida si cambia en un tema de la vida y hay muchas cosas que hay que hacer entonces la vida puede mejorar así que la ruta se bloquea la ruta si se ha visto una ruta especialmente cuando era pequeña porque cuando era 7 años entonces la ruta es la ruta principal que se cambia en un cuerpo entonces si habéis visto un problema o si habéis visto un problema o si habéis visto un problema o si habéis visto un tipo de violencia o si habéis visto un pequeño no necesito que hay un granito de un incident entonces se bloquea la ruta pero si se bloquea la ruta porque si habéis visto un niño o si habéis visto un niño para que se move a hacer un montón muchas cosas que son muy básicas que son muy básicas para que la ruta de la ruta de la ruta pero en realidad vamos a hablar mucho en el futuro porque este video es un video no 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 pero yo les voy a decir que tu chakras heal cuando meditamos cuando te emocionas 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 que la ruta de la ruta como si habéis visto que todo el mundo y escuchar, etc. Estas son las cosas que te ayudan a tu en el aire. Así que estoy estudiando y vamos a hablar con esto con esto. También he hecho muchas cosas de herbales en mi vida. Pero yo he hecho nuevas cosas como todos los días. Me he hecho un mejor Herbales. Me ayudan a hacer un buen feel mucho. que me ayudan a mucho más. Así que también les recomiendo que también proben herbal teas. Mi favorito es chamomile y thyme y nettleleaf es muy bueno para los problemas. En herbal supplements estoy comiendo ashwagandha y a veces trifla y ferrogríc, methe, ginger, turmeric y también que me gustan los alimentos y las cosas que me gustan. Mi salud. Vamos a ir a Alberta. A gente tenía que encontrar algunos amigos. Mi sister-in-law está viviendo en Edmonton pero yo creo que cuando me metí en la época y me dijo que mi sister-in-law se ha covid-19 y me ha un dolor de dolor porque mi sistema mi sistema-in-law está comprometido mi sistema-in-law está comprometido. Mi sistema-in-law está auto-in-law y no hay ningún problema porque mi medicamento me hace mucho más por eso por eso me hace mucho y es muy muy por eso nos hemos planeado que nos sigamos en la hotel por eso nos sigamos en la hotel y después nos planeamos que nos finalizamos lo que queremos hacer los amigos los amigos se han no se quebamos por eso y muy muy porque ahora la situación de covid es así que todos los covid me siento que ahora estamos viviendo y espero que vivimos y así esta situación de covid en el alberta no me ha dicho, pero me ha pensado que esto también me gustaría darles una nueva y muchos amigos quieren ir a la que vamos a ir a la move ya no me ha pasado que vamos a ir a la move yo dije que es que voy a ir a la vez pero ya estamos a la move en la mitad de marco pero ahora me parece que vamos a ir a la mitad de marco vamos a ir a la más de un mes que vamos a ir a la otra ya que quiero que la escuela de Hymet ya que luego lo que va a ir a la escuela porque ya no se ha quedado en la nueva escuela no debería de ir a la nueva locación and so hopefully después de 2 o 3 meses una otra cosa que me tiene muy amable por ustedes y por mi que hemos comprado un nuevo hogar y ese hogar es muy amable y es un nuevo hogar y este hogar también y su video que voy a hacer en un año después que voy a compartir con ustedes y estamos muy emocionados para ir a la casa mucho trabajo para ir a la casa pero estamos muy emocionados para ir a la casa y estoy muy emocionados y nuestro hogar es muy emocionado sobre la leyenda que hoy en día estoy estudiando por la leyenda y cómo se ha hecho porque para vivir no me parece bien no me parece muy bien esto es muy malo porque si ves por si hay una enfermedad por si hay una enfermedad por si hay una enfermedad y si hay una enfermedad por 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 si hay una enfermedad que hay una enfermedad yo quiero compartir con ustedes que me había compartido en Instagram pero no me ha gustado no me ha gustado el video es que nosotros vamos a poner un nuevo producto y vamos a poner en el producto y ahhh y ahhh y ahhh y ahhh pero muy bien y ahhh y ahhh si ahhh si ahhh el literal s el es yo y si lo haré de verdad, se lo haré de verdad te daré un mensaje que es un producto de la make-up y ahora hay que saber de verdad que por favor, dejadme de verdad si lo haré de verdad si lo haré de verdad, se lo haré de verdad y espero que nos puedan lanzar esta semana y estoy muy emocionada para que lo haré de verdad que lo haré de verdad todo lo que pasa siempre no sé si es así pero me parece así que en cada momento me voy a mucho más interesado de alguna cosa ya saben de mi naturaleza, cuando me interesa me voy a ir a seguir como investigador porque me voy a ir a seguir sobre todo lo que hoy en día me voy a mucho más interesado una vez me voy a cambiar mi wardrobe mucho más mucho más me voy a cambiar mucho más cosas me voy a cambiar si me voy a ir a seguir y si me voy a ir a seguir y si me voy a ir a seguir en la parte de mi y si me voy a seguir y si me voy a seguir voy a empezar con la parte de mi para tu para que te parta toda la parte de mi para que me estés en la parte de mi para que me vayas y pero he planado a muchos videos en los videos de los que hay para las tifes para vivir en la vida para que la casa para que la casa para que la vida y muchas cosas ahora tengo muchas contenidos para compartirlo pero para que te haya que lo que te haya más interesado entonces vamos a trabajar en eso me parece que lo que yo quería decir me ha dado todo el video y ha hecho este video de nuevo me parece que este video de nuevo mi vida es así me siento me siento me siento me preparo me preparo a la casa y y lo que te dice me lanzo a mi web y hoy me intereses y hoy que voy a compartir con ustedes por supuesto si te suscribete a mi canal por supuesto porque no te olvides de mi videos que van a venir en el futuro muy divertidos y me puedes seguir en mi social media en la descripción box voy a ver en un nuevo video y no te olvides de nuevo y no te olvides de nuevo stay happy, confident and strong, y guys can do any freaking thing all you have to do is think about it and take action that's it, easy peasy lemon squeezy I love you we will get many videos on my side so happy complaints finished thank you